El día que me den pa' bajo Yo no quiero cementerio Que me sepulte en el llano Igual que un potro cerrero Quiero que me echen la tierra Sentado sobre mi troca Ahí en el mero desierto Deseo que se haga mi posa Para que sepan la tierra Que no trago cualquier cosa Cuando vayan a enterrarme No quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes También mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco También mi cuerno de chivo Quiero llegar al infierno En troca y muy bien armado Cuando me recibe el diablo Que sepa quién ha llegado Y le diga a sus colegas Ahí viene un toro pesado Yo he sido la oveja negra Pero hay ratos que me pesa Árbol que nace torcido Nunca jamás se endereza A mis padres les he dado Un dolor de cabeza Pobre madre me llora Mi padre me da consejos Dice que el que vive a prisa No puede llegar a viejo Yo siempre ando en el peligro Arriesgándome el pellejo Yo trabajo a mi manera Para comprarme lo que quiero Desde muy chico he aprendido Como se gana el dinero Por eso ando en troca nueva Con volta, vino y sombrero Con volta, vino y sombrero